Espero, puedo esperar más No lo tuvo en cuenta Siempre que lo intentes abrirá una nueva puerta Sí, cuando llegues estaré esperando Firme, como tu gran aliado Como tu gran aliado Ay Uy, sale y puede soportarlo Nadie quiere verlo La luz que de mí sacas te pone y me da fuerzas Y cuando vuelvas estaré esperando Firme, como tu gran aliado Seré tu gran aliado Entiendo que sea así Me prendes fuego a mí El agua llega después La calma flota otra vez El humo empieza a brotar Ya nada es igual Y sobre todo cuando has despertado Hoy Y todo alrededor se ha iluminado Más tiempo ya no Quieres perder El tiempo es oro Ya lo ves Más tiempo ya no Quieres perder El tiempo es oro Ya lo ves Más tiempo ya no Quieres perder El tiempo es oro Ya lo ves Más tiempo ya no Quieres perder El tiempo es oro Sale y puedes soportarlo, nadie quiere verlo La luz que de mi sacas te pone y me da fuerzas Y cuando vuelvas a estar esperando firme Como tu gran aliado, seré tu gran aliado Y entiendo que sea así, me prendes fuego a mi El agua llega después, la calma flota otra vez El humo empieza a brotar, ya nada es igual Y sobre todo cuando has despertado Hoy, y todo alrededor se ha iluminado Más tiempo ya no quieres perder El tiempo es oro, ya lo ves Más tiempo ya no quieres perder El tiempo es oro, ya lo ves Más tiempo ya no quieres perder El tiempo es oro, ya lo ves Más tiempo ya no quieres perder El tiempo es oro Me prendes fuego a mi El humo empieza a brotar Sobre todo cuando has despertado Ya nada es igual Entiendo que sea así Seré tu gran aliado Oh, oh, oh Perder el tiempo es oro Me prendes fuego a mi El humo empieza a brotar Sobre todo cuando has despertado Ya nada es igual Se ha iluminado Más tiempo ya no quieres perder El tiempo es oro Ya lo ves Más tiempo ya no quieres perder El tiempo es oro Más tiempo ya no quieres perder No quieres disfrutarlo Nadie quiere verlo Nadie quiere verlo La luz que de mi sacas Te pone y me da fuerzas Y cuando vuelvas a estar esperando Lo ves Primer Me prendes fuego a mi Me prendes fuego a mi Y al agua llegue Me prendes fuego a mi Seré tu gran aliado He despertado, hoy, y todo alrededor fuerzas, y cuando vuelvas a estar esperando firme, como tu gran aliado, seré tu gran aliado. Y entiendo que sea así, me prendes fuego a mi, el agua llega después, la calma flota otra vez, el humo empieza a brotar, ya nada es igual, y sobre todo cuando has despertado, hoy. Y todo alrededor se ha iluminado, más tiempo ya no querés perder, el tiempo es oro, ya lo ves, más tiempo ya no querés. Espero y puedo esperar más, no lo tuvo en cuenta, siempre que lo intentes abrirá una nueva puerta, sí, cuando llegues a estar esperando firme, como tu gran aliado. Como tu gran aliado.